Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de orden jurídico de Faur Libertatis, veamos hoy un par de pinceladas sobre el orden jurídico del pueblo invencible del Euromaidan, Ucrania. Etimológicamente la palabra Ucrania deriva del eslavo antiguo y sería algo así como tierra de la periferia o tierra de alrededor. Ucrania es un país relativamente joven, tras la disolución de la Unión Soviética, la Rada Suprema determinó su soberanía y declaró su independencia, lo que posteriormente sería confirmado a través de un plebiscito el 1 de diciembre de 1991. Orden jurídico de Ucrania Jurídicamente Ucrania es una república unitaria con división de poderes, tiene una población aproximada de 41 millones de personas y ranquea un IDH de 0.779, considerado como alto. Administrativamente se compone de 24 oblast o regiones, la República Autónoma de Crimea y dos ciudades con estatus constitucional, Kiev y Sebastopol. La tradición jurídica de Ucrania es neocontinental y escrita, pues hasta antes de 1991 era de corte yus marxista. La constitución vigente data de junio de 1996 y fue aprobada en la famosa noche constitucional. Y es que la constitución ucraniana fue una de las últimas en ser aprobadas en el marco de la comunidad de estados independientes. El escudo de armas o el tridente de Ucrania se inspiró en el famoso escudo real de Vladimir I el Grande, que a su vez conforma una esteganografía con la palabra voluntad. Como seguro recuerdas, en abril de 1986 tuvo lugar el accidente nuclear en la planta de Chernobyl. Pues bien, tal accidente trascendió incluso en la propia constitución de Ucrania. Atentos. Artículo 16. Es deber del estado garantizar la seguridad ecológica y mantener el equilibrio ecológico en el territorio de Ucrania, para superar las consecuencias del desastre de Chernobyl, como una catástrofe de escala mundial y preservar el acervo genético del pueblo ucraniano. El poder legislativo es la Berhodnarada, o Rada Ucraniana. Se compone de 450 diputados de elección popular, cuyos cargos duran 5 años y actúa a través de competencias expresas en legislaturas. El presidente de Ucrania es jefe de estado y actúa en su nombre. Es electo para un periodo de 5 años y de acuerdo con el artículo 102 de la constitución, tiene atribuciones para impulsar la membresía de Ucrania a organizaciones internacionales, como la Unión Europea o bien a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Derecho en Ucrania. Sobre el régimen de derechos humanos, el estado ucraniano los consagra de manera muy similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Yury también se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La justicia en Ucrania es impartida por jueces profesionales, aunque se reconoce la figura de los jurados. Y es que los jueces son nombrados por el presidente, pero a propuesta del alto consejo de justicia. El estado ucraniano también tiene una corte constitucional, que se compone de 18 jueces. Esta corte tiene competencias para conocer incluso sobre la constitucionalidad de la figura del referéndum. Y es que de acuerdo con el artículo 73 de la constitución de Ucrania, la modificación o alteración del territorio nacional solo puede resolverse mediante la aplicación de un referéndum, pero con la participación de todo el pueblo de Ucrania. Internacionalmente, Ucrania es parte del Consejo de Europa y es estado parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos desde 1997. En el ámbito de las Naciones Unidas, Ucrania ha ratificado 16 instrumentos internacionales junto con sus protocolos, lo que implica que tiene un compromiso muy alto con la justicia internacional. En conclusión, diríamos que el orden jurídico ucraniano es muy joven aún, pero busca inspirarse en las mejores experiencias de derecho comparado. En el momento en que grabamos este video, Ucrania había sido invadida por las tropas de la autócrata de Vladimir Putin. Esto último no solamente en abierta violación del derecho constitucional ucraniano, sino también vulnerando los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, que a lo largo de su historia ha probado su valor y resistencia frente a todo tipo de adversidades. Y bien, hasta aquí por hoy. ¿Qué te parecen algunos elementos distintivos del orden jurídico en Ucrania? No olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de orden jurídico de Favor Libertatis, libertad para todos. Bye.